Los virus de papiloma humano son un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos. Cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada. También se pueden propagar a través de otros contactos íntimos de piel a piel. Algunos de ellos pueden ponerle en riesgo desarrollar un cáncer. El virus de papiloma humano es un virus que es adquirido a través de las relaciones sexuales. Únicamente, ¿verdad? Esto es importante aclararlo porque muchas pacientes a veces consideran que tal vez lo adquirieron que por haber compartido alguna toalla, que por compartir baño o por usar una piscina. Entonces quiero decirles que esta enfermedad únicamente se transmite a través del contacto sexual, ¿verdad? Ya sea a través de relaciones sexuales oral, anal o vaginal. Entonces es una enfermedad bastante frecuente. Pues realmente ahora no sabemos si porque hay más accesibilidad, ¿verdad? A los estudios, a las consultas médicas, la gente está más sensibilizada. Entonces a diario detectamos muchas pacientes, ¿verdad? Que ya con lesiones, otras que ya son portadoras por el virus y otras que ya pueden tener lesiones en el cuello de su útero. Una infección por BPH en sí no puede ser tratada. Existen medicamentos que puede aplicar a una verruga. Si no funcionan, su atención médica podría congelarlas, quemarlas o extriparlas quirúrgicamente. Uno de los principales síntomas, ¿verdad? Es que aparecen lesiones en los genitales, ¿verdad? Vamos a tener las verruguitas o la gente pues también lo se ha comparado como la cresta de gallo. Entonces inicialmente pues puede aparecer una lesión que luego ella va pues regándose en todo lo que es los genitales. Puede aparecer, ¿verdad? Tanto en la vulva, en el periné y en la región anal. Es importante también aclarar en esta parte que no necesariamente una paciente pues puede tener una relación de forma anal, ¿verdad? Para que aparezcan lesiones en los genitales en esa área, sino que el mismo roce, ¿verdad? El contacto que uno tiene en el momento de la relación sexual puede hacer que aparezcan lesiones. Lo primero, ¿verdad? De que si ya iniciamos nuestra vida sexual, realizar nuestro papanicolado que es la única manera de detectar, ¿verdad? El virus porque recordemos que aunque tengamos una sola relación sexual, ahí podemos ser infectadas por el virus. Segundo, no pues automedicarnos, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Si tenemos alguna lesión o algo, acudir a la consulta para una valoración por el especialista. Y algo muy importante es protegernos, ¿verdad? Usar preservativo. Recordemos que el condón es el único método, ¿verdad? Que nos puede proteger de cualquier infección de transmisión sexual. Para Noticias 12, Nora González.